En ceremonia especial, este viernes se entregó la certificación ISO 9001-2000 que la empresa Quality Service International, mejor conocida como QSI, entregó a la Universidad Autónoma de Baja California Sur por su sistema bibliotecario. El QSI certifica que el sistema de gestión de la calidad establecido en el Centro de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, cumple con los requisitos del ISO 9001 en su versión 2000 y se encuentra registrado bajo el siguiente alcance. Y dice, el alcance de esta certificación incluye la selección, adquisición, catalogación, clasificación del material bibliomerográfico, pasando por los procesos de formación de usuarios, consulta, préstamo, devolución del material bibliomerográfico. En este certificado están estampados todos los procesos del Centro de Desarrollo Bibliotecario. Tengo entendido hasta donde sé, que es la primera biblioteca en el país que tiene todos los procesos en su totalidad certificados. Para terminar, si el señor rector me lo permite, para mí es un honor hacerle entrega del certificado, que lo tengo aquí en la mano, que da constancia y da fe de que el Centro de Desarrollo Bibliotecario cumple con los estándares de la norma y está debidamente certificado. El rector universitario Rodrigo Guerrero recibió tal distinción y se expresó en los siguientes términos. Este equipo de trabajo tuvo la valentía, por supuesto, conducido por un par de líderes natos, excelentes y muy eficaces. Cuando se hacen así las cosas, el resultado es inevitablemente bueno, inevitablemente exitoso. No me quiero alargar mucho, solamente quiero expresar desde el fondo de mi corazón las felicitaciones a ustedes, compañeros que elaboran en el ahora Centro Bibliotecario, Centro de Desarrollo Bibliotecario. Este papel sobre el cual tengo mis manos es de ustedes, pero también es del resto de la universidad, pero también es de la sociedad, porque la universidad no es nuestra. La universidad es de todo el pueblo de Sudcalifornia. El departamento de biblioteca, a partir de la certificación, debe denominarse Centro de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El coordinador del mismo, José Alfredo Verdugo, al dar la bienvenida, expresó. Que llegar a una certificación como la que nosotros hemos obtenido, que la tipifican como directa 2, que significa que no requerimos de una auditoría previa para esto, fuimos directo a la certificación, nos da ante todos un plus importante en cuestiones de certificación. Otro punto importante es que los procesos bibliotecarios al 100% han quedado certificados. Muchos colegas han tenido, han recorrido ya este camino, sin embargo, solo se han quedado en uno o dos o tres de los procesos que se hacen en la biblioteca. En el caso nuestro, el 100%, eso fue lo que nos dijo la casa certificadora, estamos trabajando con calidad. Y eso, orgullosamente lo podemos decir y tal vez lo podemos gritar. Esto nos obliga, como universitario, a seguir por este camino e invitar a otros colegas que se sumen a esto que ya ha empezado en la universidad. No es fácil, es un trabajo muy comprometido, pero lo más difícil es mantenerse. Finalmente, se develó una placa de la réplica del certificado ISO 9001-2000, que será colocado en la planta baja de la Biblioteca Central del Centro de Desarrollo Bibliotecario. Esta réplica le fue entregada también al rector Rodrigo Guerrero. Para Televisión La Paz, Canal 10, en la cámara Adolfo Lucero Murillo, Pedro Mazón Benítez, reportero.